que he salido de la boca de Dios y tengo que decirte algo tengo tu nombre, tengo tu apellido, tengo que soltarte esto y esto que viene es para ti el bien y la misericordia te seguirán Jehová, nuestro pastor, nada nos faltará el bien y la misericordia nos seguirán no estás solo, levanta tus manos, hay una presencia de Dios, hay lágrimas en muchos el Señor está con nosotros el Señor es nuestro pastor Él está con nosotros hermana que estás del otro lado de la reja el Señor está contigo, Él te ama el Señor es nuestro pastor nada nos faltará te vas a encontrar en estos días profetizo sobre este lugar y profetizo sobre este ambiente que te vas a encontrar en estos días con esos pozos que estaban debajo de ti porque te has alejado de los Lot porque te has desprendido de gente incorrecta y Dios traerá gente correcta a tu camino porque la puerta se está abriendo para ti porque los cielos se abrieron porque los pozos te siguen porque el bien y la misericordia te siguen porque la bendición tiene orden de bendecirte porque la profecía te alcanzará porque todo nos saldrá bien para aquellos que somos llamados conforme a su propósito levanta tu mano hay una gloria de Dios hay una gloria de Dios levanta tus manos en el nombre de Jesús el Señor es nuestro pastor nada nos faltará empieza a orar ahí declara con tus palabras el Señor es nuestro pastor nada nos faltará el Señor es nuestro pastor nada nos faltará vamos empieza a declararlo en tu matrimonio en tu familia en tus hijos en las relaciones en la economía en los sentimientos en las emociones en el cuerpo en la salud el Señor es nuestro pastor nada nos faltará y en la casa de Jehová moraré por largos días de aquí camino a la eternidad de aquí camino al cielo en la casa de nuestro Dios hay provisión no hay abundancia vamos hermanos en el nombre del Señor en la casa del Señor tenemos todas las cosas no necesitas nada afuera adentro está todo Dios tiene todo y como dijo ese muchacho volveré a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre hay provisión volveré y le diré seré como uno de sus jornaleros pero el padre le dijo tú eres mi hijo oh yo te vengo a decir tú eres su hija tú eres su hijo especial comprado a precio de sangre y él está con nosotros levanta tus manos el Señor es nuestro pastor y él está con nosotros y el Señor es nuestro pastor y nada faltará Señor y el Señor es nuestro pastor Oh, glorificate, papá, glorificate. Pasos de mi lado, Él me hará descansar. Levanta tus manos y recibe descanso a tus espaldas. Palmas de reposo, recibe descanso a tu cuerpo. Paso de alas, respira un toro, te hará mirar. Respira hondo y recibe descanso en tu cuerpo. Hijo, venid a mí todos los trabajeros y cargados, que yo os haré descansar. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, déjame, déjame, recibe, aleluya. Levanta tus manos y el Señor, oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y el Señor, oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Levanta tus manos y el Señor, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Levanta tus manos y el Señor, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. El señor, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Recibe, 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 recibe la restauración. Sin fuerzas, Dios, y el amor de su nombre. El Santo es el que vive. Oh, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios. El Santo es el que tienes a tu lado. Pónsele a las espaldas. Levanta una oración. Siga cantando en manos de Dios. Pone la mano en tu espalda. Declarale. Decide, Jehová es tu pastor. Nada te va a faltar. Vas a tener sobreabundancia de bienes, sobreabundancia de fe, de misericordia, sobreabundancia de perdón, sobreabundancia de restauración. Declarale, declarale, declarale. Comenzita, ahora en unas por otras. Para un, hora, uno. Ay, 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 ay. Unos por otros. Declaramos la restauración, parque. Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios, 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 Dios. Confía en Jehová y haces bien. Te hallarás en la tierra y te apasantarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hará. Confía en el Señor. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Sí, Señor. Fuerte, aleluya. Sí, Señor. Y ya no posee el nombre de Dios. Nada faltará El Señor Y los pasos Pasos delicados Él hará descansar El fin de la semana Y los pasos El Señor Y los pasos El Señor El Señor ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey Jesús! ¡Viva el Rey! 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 ¡Viva el rey Cante de pie en su presencia, levanta tus manos, cierra tus ojos y adóralo en este lugar. El Señor te abierta y te alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, eres mi amigo fiel, una poderosa y prestación llenará mi corazón. es que Jesucristo es salvador, es que Jesucristo es salvador, es que Jesucristo es salvador. Quiero que les des un gran aplauso al Espíritu Santo, bien fuerte, fuerte ese aplauso al que merece honra y alabanza, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Quiero soltarte un secreto, una palabra mientras quiero pedir a mi hermano Santiago, venga con su esposa a mi izquierda, quiero orar por ellos dos, levanta tu mano al cielo y recibe esta palabra, recibele en el nombre de Jesús, mientras vienen mis hermanos encargados de esta obra, el que habita el abrigo del Altísimo, oh alguien diga aleluya a eso, y orará bajo la sombra del Omnipotente, dirás a Jehová esperanza mía y castillo mío, dígale el que tiene a su lado el castillo de Dios no lo derriba a nadie, mi Dios en quien confiaré, profetícele al de al lado y dígale, él te librará del lazo del cazador, decirle de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, alguien tenía que ya dar un grito de júbilo a eso, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad, dile no temerás el terror nocturno, gloria a Dios, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, profetícele al de al lado y decirle, caerán a tu lado mil, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, vamos, dígalo fuerte, más a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, profetícele al de al lado y dígale, no te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada, dile, ni enfermedades tocarán tu morada, dile, ni pobreza tocará tu morada, alguien dígalo fuerte, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, alguien dígalo fuerte, hay ángeles para nosotros, en las manos te llevarán, dile, si estás perdido, agárrate de la mano del ángel, para que tu pie no tropiece en piedra, ahora dile al guerrero y a la guerrera que tiene cerca, dile, sobre el león y el aspi pisarás, apoyarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, decirle al que tenés a tu lado, lo que viene es para ti, le invocarás, y él te responderá, con él estaré en la angustia, lo libraré, y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación, y le daré un gran aplauso al Señor, siga fuerte, estamos bajo la cobertura de la epístola, estamos bajo la cobertura de la epístola, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están fortalecidos en la fe? quiero que extienda su mano, sus dos manitos sobre nuestros hermanos, quiero que oremos por ellos, pastora, pastor, si pueden acercarse, joven, me correrías esto, por favor, espírita, a ver pastora, si podemos hablar juntos, a ver si alguien me puede correr, tan amable, yo no me puedo mover, porque acopla, así que estoy aquí como una estatua, predicando, alguien diga gloria a Dios, pero estamos contentos, felices y gozosos, porque estamos todos juntos, en esta hora, gloria a Dios, gloria a Dios, quiero pedirles, si pueden doblar las rodillas, quiero orar por usted, pastora, venga cerca de nosotros, sus padres espirituales, y yo tengo el privilegio y el honor de orar por ellos, pero lo voy a hacer con ustedes, usted va a extender sus manos, y va a orar, pidiendo a Dios, toda la sabiduría del cielo para ellos, la gracia, la humildad, el respaldo del Señor, oramos todos juntos, los padres, tenemos la oportunidad de bendecir a tus hijos, bendecimos a Santiago, padre, que ha sido obediente a este llamado, aquí en este lugar, en su casa, donde tú estás trayendo gente de diferentes lugares, padre, con hambre y sed de Dios, y ellos son la cueva que has levantado, para atraer a mucha gente para ser restaurada, padre, bendecimos a su esposa, su compañera, sus hijos, padre, el esfuerzo de ella, el esfuerzo de ella, para abrir su corazón y bendecir este lugar, padre, te doy gracias, oramos, levanta tus manos, bendícelos, oramos y los bendecimos, y declaramos sobre ellos, la sabiduría de lo alto, padre, declaro la sabiduría de lo alto, más que inteligencia, sabiduría de lo alto, repose en tu espíritu, desde ahora en adelante, una sabiduría mayor, una sabiduría que viene desde el mismo trono del Altísimo, padre, declaramos que él dirigirá a un pueblo grande, que tú lo preparas en cosas pequeñas, pero que le darás todas las cosas para dirigir un pueblo grande, prepararás la tierra, prepararás la gente, prepararás el lugar, y se abrirán más obras bajo la cobertura de sus padres espirituales, la obra empieza a extenderse, señor, tú levantas un David, con una mentalidad ganadora, con una mentalidad conquistadora, tu vara y tu callado te infundirán aliento, el señor prepara mesa en presencia de tus angustiadores, Santiago, para que ellos vean como Dios te corona de favores y misericordias, y el aceite fresco de la unción reposa sobre tu copa, tu copa estará rebosando, tendrás aceite para dar a otros, tendrás agua para dar a los saciados, aquellos sedientos, tendrás alimento para dar al hambriento, tendrás un consejo para aquel que está en desesperación, tendrás los brazos fuertes para levantar al caído, Dios los levanta como los David, para levantar a muchos menesterosos, gente con problemas, ustedes serán la respuesta, lo profetizamos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús, vamos, empieza a orar, bendígalo usted ahora, vamos, 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 tomamos 30 segundos, digan, los bendecimos, los bendecimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los bendecimos,